1, 2, 3 Bueno, feliz aniversario, cuarteteando Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, olvidémoslo todo, no ha pasado ni nada Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Todo lo que vivimos fue lo que lo sentimos pero ya no va más Porque un hombre que tiene un hogar y una esposa No se puede arriesgar Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, olvidémoslo todo, no ha pasado aquí nada ¡Vámosle! Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar ¡Feliz aniversario, chicos! ¡Feliz tres! ¡Tres!